En un momento todos los audios, pasarlos a poco, Oscar. Claro, da poquito. Somos un marketplace de materiales reciclables. Lo que buscamos es, con un clic, conectar a generadores de residuos, de materiales reciclables, con quienes los reciclan, con quienes revalorizan esta basura, insertándola en una economía circular. Estos pueden ser emprendedores, industrias, cooperativas, empresas, que generan cualquier tipo de producto o materia prima en base a esta conexión. Entonces, por un lado, le damos la oportunidad al generador de basura poder transaccionar esta basura, hacer plata de la basura, algo que es impensable. Uno la ve en la calle y dice, es basura. Pero en realidad es un commodity, es un material que hay muchísima plata. Y a la vez, generar un impacto social y ambiental positivo. En vez de destinar toda esa basura a un vertedero, a un basurero, te aseguras que estás potenciando un emprendimiento, un negocio, o una cooperativa, estás ayudando un montón y a la vez, ambientalmente, tiene un efecto positivo enorme. Nosotros, además de dar esta posibilidad de conectar a los usuarios, partimos de la premisa de que cada uno, por su esfuerzo, tiene que ser premiado. Entonces, cada usuario dentro de la aplicación que toma acciones sustentables, como conectarse o cambiar el destino a la basura, separar sus residuos, diferentes actividades dentro de la aplicación, gana puntos. Estos puntos después los canjean en distintos locales. Va como mercado pago, va a los locales adheridos, una cervecería, un bar, un emprendimiento sustentable. Y desde la aplicación escanea el código QR y se transfieren los puntos. Entonces, de esta forma es un círculo, una economía circular, donde vos generaste una acción sustentable, esa basura terminó en un emprendimiento, siendo un nuevo producto reinsertado en la economía. Y vos, con tu punto, después podés ir a ese local y tener un descuento, un beneficio económico, gracias a la acción sustentable que tuviste en primer plano. Entonces, es como un círculo vicioso, donde todos están conectados y cada partícipe desbeneficiado. Siempre nos concentramos mucho en que cada actor de la cadena tenga un beneficio directo y tangible, porque ya cuando uno no lo puede ver o no lo puede percibir este beneficio es cuando se pincha toda la cadena y el negocio. Entonces, es por esto que queremos que hay una necesidad de conectar a todos estos mostrándoles el beneficio y que todos conectados, conectando el esfuerzo individual, se puede lograr algo mucho más grande, con mucho más impacto. Hoy en día la aplicación la tiene descargada más o menos 700 personas. En el último tiempo creció muchísimo. Empezamos primero con una prueba de piloto en Bariloche, en dos barrios de Bariloche, en un esquema domiciliario. Nosotros recolectábamos a los hogares por separar sus residuos, buscábamos todas las bolsas de basura y teníamos una alianza con una cooperativa donde llevábamos todo este material, donde lo reciclaban y lo comercializaban. Y ahí tuvimos aproximadamente 400 usuarios registrados en la aplicación, más y menos activos, bastante parejo el número entre activos y registrados, ya que era una prueba de piloto, entonces era controlado. Nosotros íbamos específico al usuario que queríamos que se baje la aplicación y que le podía funcionar la aplicación. Y ahora en este último tiempo, como estamos empezando a expandirnos, aunque seguimos en prueba de piloto y estamos buscando validar distintos procesos, más que nada en un esquema B2B con las empresas, estamos teniendo más usuarios y en este último tiempo sumamos casi el doble. Entonces, estamos de a poquito creciendo. Mucha gente piensa, te tilda, viste, de que si estás con el medio ambiente, la basura o algo así green, sos un hippie que, no por menospreciarlo, está buenísimo lo que hacen, pero no sí o sí es el mismo camino. Yo por el otro lado vi la falta de una herramienta o algo que había con toda la basura. Al ser de Bariloche, allá es muy fuerte el contraste que tenés, de un lado una montaña y capaz de otro lado un basurero. Entonces, al venir a vivir acá, Bariloche, a Buenos Aires, cuando vine a estudiar, fue tremendo. Ese contraste era enorme. Mirabas cualquier cuadra de la ciudad y tenías cientos y cientos de bolsas de basura y de curioso y también como economista, decir, che, ¿encontré esto qué pasa? ¿Dónde va? ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Tiene valor esto? Cuando empiezas a investigar, empiezas a ver la vuelta, cómo es la cadena, te das cuenta que hay un montón de recursos que nos aprovechan. Entonces, de ahí fue surgiendo la idea, che, ¿y cómo podemos hacer que toda esta basura, nosotros la recolectamos, que termine en un lado, nosotros la reciclamos, la conectamos, y siempre la idea pensando en grande de poder hacerlo nacional, regional o hasta, ¿por qué no, mundial? Y entonces, ahí fue la idea de la aplicación, que sí o sí una aplicación o una herramienta digital con tecnología era la forma para lograr esta escalabilidad y esta conectividad que tanto queríamos lograr. Entonces, ahí de a poquito fue el desarrollo del primer MVP, después la prueba piloto en Bariloche de ir validando la aplicación, ir creciendo y cada vez sumando más cosas a la aplicación. Pero siempre buscando, obviamente, generar impacto social, ambiental y económico. Porque si un negocio no es sustentable a lo largo del tiempo, por más impacto ambiental, social que generes, tarde o temprano se pincha. El modelo de negocio principalmente es una comisión entre la conectividad que se logra transaccionando el material entre el generador y el reciclador. En el caso de que haya una transacción de por medio y esa basura se venda, nosotros tenemos una mínima comisión por eso. Y después también lo que estamos, el modelo de negocio que estamos aplicando con las empresas es, además de conectarlos y gestionar su basura de una forma inteligente, ofrecemos el sistema de compensación como una oportunidad de RGC digital, de responsabilidad social y empresarial. donde ellos pueden promover estas iniciativas de impacto de reciclaje adentro de la empresa con sus empleados, con sus clientes y con sus proveedores. Entonces es como un círculo vicioso donde motivan a sus empleados con puntos para reciclar y además toda esa basura nosotros los conectamos con otros para que la puedan vender o donar. Hay muchas empresas que deciden no vender la basura porque no quieren involucrarse en negocios secundarios al principal. Entonces ahí nosotros la gestionamos y lo conectamos y ahí es una comisión fija. Es un fijo por mes donde nosotros le gestionamos todos sus reciclos de una forma inteligente a través de la aplicación y además los premiamos con los puntos. Después también hay otra forma de modelo de negocio pero lamentablemente acá en Argentina es más complicado, no es tan fácil y con el sector público. Nosotros toda esta información que juntamos a través de la aplicación de quién la reciclan, en qué lugares, qué cantidad, es un mapa de calor de la generación de basura a escala nacional o municipal también es para el caso municipal. Esa información se vende y también al municipio y ellos pueden hacer procesos más eficientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!